Gracias. Madame Bilbao Baranditsa. Para recuperar la especie, perdió un 58% de su capacidad de pesca de que disponía antes de que se pusiese en marcha este proceso. Igualmente, creemos imprescindible que las flotas que operan en el Mediterráneo, sean europeas o de terceros países, operen en igualdad de condiciones. No se puede penalizar al sector europeo en detrimento de los productores de terceros países cuando fracasan las negociaciones en la ICAT y especialmente cuando la actividad se produce en el mismo ecosistema. Finalmente, apostamos por un apoyo total a la pesca tradicional y pequeña escala, como la canaria, y reivindicamos sus artes más características, como la almadraba, que ofrecen una gran selectividad y son medioambientalmente eficientes. Apostamos por más control y más estricto para los diferentes sectores, pero no estamos de acuerdo con expresiones que criminalicen a quienes operan en un marco de regulación y control pensados para combatir las prácticas no sostenibles por parte de todos los operadores. Finalmente, y desde una perspectiva institucional, apoyamos igualmente el papel del Parlamento en la transposición de las recomendaciones de la Organización Regional de Ordenación Pesquera, porque aportamos transparencia, equilibrio y legitimidad. Las opacas negociaciones de las cuotas pesqueras en aguas europeas, pese a lo que indica el Tratado de Lisboa, son un elocuente ejemplo de lo que ocurre cuando estos procesos se alejan de la ciudadanía y sus legítimos representantes. Por eso, comisario, espero que escuche todas las intervenciones de este Parlamento para que podamos ejercer nuestra competencia con un trabajo conjunto. Gracias.